Bueno chicos, nuevo video Chicos, acá los dejo con un video, de verdad Que, primero que nada Estoy desesperado porque, ya van a ver el final No quiero contárselo, pero de verdad, créanme que Me dieron unas ganas de matarme De matarme, solamente, lo voy a dejar Igual yo creo que los mejores momentos de lo que pasó Pero, bueno, lo pueden ver en el título Ya, lo siguiente, primero que nada Quería saludar a las siguientes personas Más que nada, quería saludar a las siguientes personas porque fueron los primeros O bueno, uno de los primeros en llegar en el video Y quería mandarle un saludo especialmente a Luciano Vásquez, Danny Gamer 553 y Azamelo está sentado de pana Así que, un saludo para esos cracks Que fueron uno de los que llegaron primero Recuerda que si no te saludé a ti, puedes salir en el próximo video Así que no importa También decirles que, este video Lo hice con suscriptores Lo hice con el Iván, con el Gucho Y el Yuli Y también una nombración específica Para el Faith Gamer que igual Que se desenfocó la cara Igual fue que ayudó harto Así que, eso chicos Más que nada, vean el video Espero que les guste mucho Y créanme que Como en todos los videos, sufrí demasiado Y créanme que me dieron ganar de matarme Eso, nos vemos Vamos a intentar ganar a puros pescaditos O fishi Y lo que hay que hacer es Conseguir pescado Y madera Para quedarnos en una fogata campeando Y ganar Listo Y sin matar a nadie Vamos a tratar de no matar a nadie, ¿vale? Si se ven a alguien, traten de evitarlo Así que Lo que vamos a hacer Vamos a separarnos en dos grupos Como somos cuatro Vamos a separarnos en dos grupos de dos Dos consiguen madera Y dos consiguen pescado ¿Vale? Pescadito Ricky, Ricky Primer jugador en pescar un pescado Vale, entonces ahora Como nos separamos en grupos de dos Ahora estamos buscando pescado Como pueden ver Yo tengo más pescado Y los otros tienen que buscar madera Si, eso El Gucho y el Yuli Como pueden ver Están sacando Estas cositas de materiales Vale, acá hay otro charco Vale, es un pescado de De 50 escudos Uy, hermano Con una caña me salieron dos pescados de 50 De estos de morado Hay que Siempre que se puede avivar la fogata Hágalo, ¿vale? Una de las cosas que es necesario Es que tengamos cañas Todo para poder seguir pescando Vale, vale, vale Estamos bien Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué se puede aquí en 16? Ya, yo creo que F Y no tomen peso Si ya se van a morir Se mueren, ¿ya? Me quedé Ah, gracias Sorry, sorry Pero recuerden que si yo gano Ganamos todos Arriba el comunismo Si vos Si gano yo Ganamos todos F Da igual, da igual, da igual Dale, la tormenta está más chica La tormenta está muy pequeña Última pesca Última pesca del día Dale, que yo aguanto Oh, está pegando la tormenta No Ya, yo creo que ya F Yo creo que ya tengo que empezar a sobrevivir Nomás sin pescar, ¿no? Chao, Garz Ay, tengo miedo ¿Alcanzamos a sobrevivir o no? Me van a tomarme los Fichis Nada, con los Fichis llegando a un calmaero No, no, no Yo creo que Te quedan 6 personas, Garz Vamos, 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 vamos Todavía quedan Fichis Todavía quedan Fichis Cómo te un Fichis, cómo te un Fichis Tengo miedo La zona está enana La zona está enana Yo creo que debe quedar un squad Te quedan 6, no Te quedo una squad y uno No, no ¿Cuántas son? No sé No, no, no Casi te morí Hermano, está pegando demasiado a la zona Te quedo una squad y un tipo Vamos, me va a tomar ¿Me quedan más Fichis o algo así? No, creo que tengo todo Ya, no tengo más cosas No, te quedo Se te quedó uno Se te quedó uno No Ya se te quedó Barrile, barrile Sí, sí, barrile Mamá Por eso, por eso Por eso vine para acá Fichis, fichis, fichis Sí, sí, sí No, no, no No, no No se te comió No se comió No se creio No, no creo Preparado No, pero es que hermano Queda mucha zona todavía Yo creo que me morí igual Oye, que alguien la reviva Alguien que la viva Puta, me equivoqué Y agarré una lata Trata de no gastar eso Vale, 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 vale Sigan pescando Sigan pescando Vamos, vamos Ya, no importa, no importa No importa Toma, Gucho Me morí Pero hermano Ya agarraste justo la madera Está pegando fuerte Está pegando fuerte Está pegando fuerte esto Vamos, que se fue Oye, que han cinco La zona está pequeña Tengo miedo Creo que, no, creo que ahora Vamos peor que antes Creo Ay, vamos, que se fue Sí, acá queda Quedan todavía Uy, acá queda un stack Qué rico Yo creo que queda Creo que queda un squad Cuando baje de 50 A mi vida Me tomo un fichi No No, no me quedan No la podía avivar No, no puedo Voy a tratar de avivarla Ah, no, porque se va a apagar Más de que chau Cómo te un fichi Cómo te un fichi Apuera, 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 apuera Que nos apague, por favor Que nos apague Vale, vale Agarra la hueá de la venta F No, ya dejé vos Hermano No, quedamos seguros Ah, la zona era Mea zona ¿Qué pasó? Hermano, quedaba caleta de zona Qué paja Dale, suelten todos los pescados Si pueden Pesquen, pesquen, pesquen ¿Quién tiene Yuli ¿Puedes avivar tú? Aviva tú nomás Aviva tú Aviven nomás Aviven nomás Aviven Ya Cuidado Cuidado Yo tapo Yo tapo Yo tapo Yo tapo Yo tapo Oh, hermano Quinchabola Oh, quinchabola La tarjeta de culipa Vamos, vamos, vamos Vamos, que se puede Vamos, que se puede Qué más, qué más falta Qué más falta Qué más falta Qué rico Pega demasiado Voy a tomarme un pescado de 50 ¿Y el botiquín? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¡Delfichino! ¡No, hermano! ¡Qué guapo! Espérate, quedan dos Quedan dos Pueden quedar Un tres Ya, pero pueden ser Serán del mismo equipo ¿O no? Yo creo que me voy a poner ahí Ahí ¿Tú dices que me pongo ahí? El entorno Es que voy a pasar más viola Ahí Acá detrás de la piedra, po Cállate Creo Ah, son tres No, ya no se ganó Esto No, ya no se que hacer, hermano Es imposible Hop inside the beam And blast off, yeah Yo, bitch, on the team Blast off, yeah Think she off a beam